¿Qué iba a hacer otro tema? ¿Iba a desarrollar otro tema? Bueno, me voy a montar en el tema que tú estás planteando para acotar también algunos elementos que yo entiendo son importantes. Iba a hablar sobre el tema de los partidos y esa indiferencia y esa apatía que se produce cuando son gobierno, pero voy a tratar ese tema después porque precisamente hablando del tema migratorio y precisamente hablando de Estados Unidos y lo que han sido las políticas norteamericanas me hace recordar aquel trailer del Estado norteamericano de Texas ustedes recuerdan que fue el año pasado que produjo una advertencia bastante trágica sobre la necesidad de que se termine con el tema de la retórica de la crisis migratoria para que se inician acciones realmente que estén encaminadas a la eliminación de esos éxodos. Recuerdo también, y yo creo que es importante hacerlo porque aquí se habla y lo dice hasta con frenesía a veces de Estados Unidos cuando se trata de otras migraciones respecto a lo que ocurre en su país y el tratamiento que se le ha dado esa encrucijada que ha sido México una encrucijada americana casi obligatoria de migrantes del sur, del río Bravo, que es donde está y que irrumba esos pasos guiados normalmente por unos reflejos de opulencia deslumbrante de Estados Unidos a la que pretende la gente llegar cueste lo que cueste sueñan con alcanzar, hablan, piensan en sueños metafóricos que se cultiva, que crece en esos terrenos, terrenos de miseria que son los que mueven también a República Dominicana hablamos de esos jóvenes, hablamos de la gente hablamos de que hacen lo que sea para desplazarse pero señor, este país que tiene, bueno, cuántos habitantes cuánta, cuántos, cuántos, cuál es la extensión territorial y esos desplazamientos que siempre se han movilizado y un elemento importante que nosotros siempre dejamos de lado y ayer escuchaba justamente al defensor del pueblo a propósito de esa actividad de la que tú hablas de hacer acompañamiento con los jóvenes, con orientación y de por qué no deben entonces migrar, de salir y sobre todo en condiciones tan complejas como la hacen no pensamos en las razones primero pero también en lo que trafican con esas razones de la gente y eso, y es lo más grave, y es lo más complicado y es lo más polémico en estos casos porque a causa de esos desarrollos económicos, sociales de esos grandes éxitos, de esos grandes éxodos de esos grandes desplazamientos que se producen cada vez más a escala planetaria hay un aumento extraordinario del tema de la distribución de la riqueza de la concentración de los capitales ese es el fondo del asunto ¿no entiendes? ¿para dónde? ¿para ir a dónde? bueno, a la potencia del norte para ir a Estados Unidos que dio nuevas formas de un liberalismo extraño que cambió de una manera tal las reglas del juego que el saqueo a la periferia se incrementó como nunca antes se había hecho y ha generado, como decíamos el otro día en esta misma conversación, una especie de guerra de baja intensidad con genocidas, de conquistas, con gente que hace lo que sea para desplazarse entonces, analizar la situación de la migración desde una perspectiva ya más multidimensional no, a partir de hechos que se producen en cada uno de esos países y por supuesto, a partir de lo que es la situación global del tema de las migraciones que, por cierto, yo debo decir que uno de los fracasos que tuvo la pasada administración del presidente Juan Donaldo Trump fue precisamente sus políticas migratorias claro, además de todo el tema económico y demás entonces, el tema de la migración esas caravanas de migrantes que nosotros hemos visto y que facilitan esas condiciones para organizar desde lo más profundo de Centroamérica en las que también encontró una nueva vuelta a República Dominicana multitudinarias caravanas de migrantes de éxodo para romper con cualquier barrera que se puedan encontrar en el camino pero esa es una bifurcación que viene de diferentes países ese triángulo del norte así es que le llaman, ¿verdad? Guatemala, Honduras, Juan y El Salvador que se hizo tristemente famoso como expresión de esa diáspora provocada ¿por qué? provocada por el hambre provocada por la miseria provocada por la violencia y esas caravanas se han convertido en un mecanismo de defensa de decenas de miles y miles y miles de personas para protegerse de esas adversidades y para fortalecerse ante las amenazas en algunos casos los crímenes, las bandas delincuenciales que prosperaron también en esas rutas escogidas por los migrantes para llegarse al río Bravo y ahí contamos nosotros también con esas nuevas rutas frente a un problema que cada vez se hace más creciente que es el problema de las migraciones pero que no queremos entonces llegar al fondo de la cosa ¿qué provoca las migraciones? y en el interín ¿quiénes se benefician también de las migraciones? entonces eso yo creo que hay que atacarlo y verlo por los diferentes sectores que confluyen aquí con el tema migratorio que no es exclusivo de República Dominicana en el caso nuestro con la inmigración que tenemos de los hermanos haitianos o nosotros que nos desplazamos entonces a otros lugares y que nos tratan en las mismas condiciones que nosotros también actuamos con mucho menosprecio y distorsión de las motivaciones que provocan las migraciones respecto por ejemplo a los haitianos y lo propio ocurre cuando hacen esas travesías ahí esos flujos esa confluencia para atravesar y llegar hasta ese río bravo llegar a la frontera del norte que lamentablemente o por suerte no sé tampoco está en las mejores condiciones es decir que la migración fue y es y ha sido uno de los temas principales en esta gestión de Joe Biden lo fue también en la pasada y fue un fracaso cuya administración tiene que lidiar con oleadas enormes récords de migrantes porque yo creo que ahora hay récord y la fuerte oposición de incluso y la confrontación en ese país de los 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 republicanos frente a los demócratas y la fuerte oposición de los de los de los de los Gracias por ver el video.